Hola gente de Mérida, soy Quique Escalante, músico yucateco, baterista de Alejandra Guzmán. Quiero exhortar a toda la gente de Mérida y bueno de todo el estado de Yucatán y de cualquier parte del mundo donde nos vean, a usar el cubrebocas. Se nos ha pedido que no salgamos de casa, pero si tienes que salir de casa, usa el cubrebocas. Úsalo. Protégete a ti y protégenos a todos, unidos como uno solo.